La Iglesia de Jesucristo 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 Van a La Iglesia de Jesucristo 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 Haciendo su La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Venden hasta su madre La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Es un secretario La Iglesia de Jesucristo Tenemos que estar unidos Juan de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Buenas tardes La Iglesia de Jesucristo A ver si sale Fermín Buenas tardes De que tenemos que ser Alianza Aquí lo que hay Tratando de Yo he visto aquí Un ejemplo Y ellos podrán Peluche que lo vi por ahí Pero uno que no lo cambia a nadie De tu conversación Una luz diferente Hay que mantenerse Esa es de nuestro país Y yo te voy a darse Y yo te compre tu voto No me interesa Yo no doy dinero Corazón lleno de corazón Y yo te voy a darse Estamos sacrificio Llegamos a que Dos de la mañana Y yo estoy pagando Política de la República La va a buscar Y yo voy a darse Y si usted es nacional Y yo voy a darse un poco flojo Y yo voy a darse Quisiera en inmigración Y yo voy a darse con dignidad Y yo voy a darse Y yo voy a darse al alcalde Y yo voy a darse 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 un poco Y yo voy a darse un poco mala Estamos hablando sobre Y yo voy a darse Y yo voy a darse uno Por diplomacia Pero hay personas Y yo voy a darse una persona Y yo voy a darse un líder Y yo voy a darse 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 un poquito 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 Genuino Y yo voy a darse un poquito 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 Yo voy a darse un poquito Y 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 que será un poquito Y yo voy a darse 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 un poquito A mí no me importa Y yo voy a darse un poquito Y yo voy a darse un poquito